Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con vos demando, con vos de aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Maravillosa Esperanza Radio, anunciando el regreso de Jesús. Maravillosa Esperanza Radio, anunciando el regreso de Jesús. Maravillosa Esperanza Radio, llegamos a ti a través de la señal audio streaming digital de Maravillosa Esperanza Radio, por www.maravillosaesperanza.org. La producción y conducción de este programa es de Egla Carvajal, desde Altamonte Express, Florida, en los Estados Unidos. Muy buenos días, estimadas amigas, sean todas bienvenidas a su programa Mujer de Hoy. Es un placer tenerte aquí con nosotros en este espacio de una hora en el cual vamos a estar compartiendo ideas. Gracias, Dios, a través de nuestro programa, confiamos, se comunica con cada uno de nosotros, con ustedes. En esta hora, pues, quiero compartir con ustedes un hermoso texto bíblico que está en Primera de Tesalonicenses 5, 16 y 18. La palabra del Señor dice, Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es maravilloso saber que nuestro Dios desea bendecirnos y ser nuestro amigo más cercano. Para ello, cada día, cada una de nosotras debe buscarle y hacer de esto nuestro primer trabajo. El Señor quiere bendecirnos y a través de esas bendiciones nosotros agradecemos. Bien, en la musicalización y control técnico de la estación, Kevin Escobar, la conducción, producción y locución de este programa, es de quien te habla, Eglá Carvajal, puedes enviar tus tweets a través de la red social Twitter o Periscope en la cuenta arroba maresperanzareade. Asimismo, por Facebook e Instagram por Maravillosa Esperanza Radio y también puedes comunicarte con nosotros a través del correo electrónico en info arroba maravillosa esperanza punto o RG. Si deseas comunicarte con nosotros en esta mañana, hoy vamos a estar hablando sobre agradecimiento. Tú puedes comunicarte al 407-288-3105 y también a través del 407-4766528. Ese número de teléfono lo tienes allí en pantalla y tú puedes comunicarte con nosotros y con muchísimo gusto te vamos a permitir agradecer al Señor por tantas bendiciones que Él ha derramado en nuestras vidas durante este año. Bien, vamos a ir a una pauta musical, vamos a escuchar Mary Did You Know, en donde este hermoso canto hace una serie de preguntas y cuestionamientos a María, como por ejemplo, María, sabías tú que ibas a ser la madre de Jesús, un privilegio maravilloso por lo cual nosotros estamos muy agradecidos al Señor porque a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo y su muerte, tenemos nosotros la salvación. Disfrútenlo. Estás escuchando Mujer de hoy, ¿con qué trabajar? María, sabías que tu Hijo Jesús, caminaría en las aguas, María, sabías que tu Hijo Jesús, salvará la humanidad. María, sabías que tu Hijo Jesús, sabías que tu Hijo Jesús, ha venido a renovar las fuerzas de aquellos que no pueden continuar. María, sabías que tu Hijo Jesús, que tu Hijo Jesús, calmará la tempestad. ¿Sabías que tu Hijo Jesús, sabías que tu Hijo Jesús, desde el cielo descendió? Y cuando besas su Mejía, besas el rostro de Dios. María, sabías que tu Hijo Jesús, 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 sabías que a caminar, oh, María sabías que tu Hijo Jesús es el Hijo de Dios, María sabías que tu Hijo Jesús sanará toda tu luz, sabías que tu Hijo Jesús desde el cielo descendió, y el bebé que está en tus brazos es el Salvador. María sabías que tu Hijo Jesús es el Salvador, María sabías que tu Hijo Jesús es el Salvador, María sabías que tu Hijo Jesús es el Salvador, María sabías que tu Hijo Jesús es el Salvador, a través de la Internet. Nos disponemos a presentarles una programación dedicada especialmente a toda la familia, fundamentada en los principios de la Palabra de Dios, el mensaje de su amor y redención, un estilo de vida saludable y la noticia más importante de todas. La maravillosa esperanza del pronto regreso de Jesús. Somos Maravillosa Esperanza Radio Ya estamos de vuelta con más música y más comentarios a través de Mujer de Hoy con Egla Carvajal. En Filipenses 4, 6 y 7 la Palabra del Señor dice, Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bien, amigas, hoy traemos para ustedes noticias efemérides en la sección de entrevistas. Vamos a estar conversando con Patricia Campos. Con ella vamos a estar hablando sobre el tema del agradecimiento. Agradecidos. Asimismo, dejaremos en tu mente una hermosa reflexión espiritual. Todo esto acompañado de buena música. A continuación, las noticias. Iglesia Adventista en Bolivia nombra a nuevo presidente. El pastor Hugo Valda es el nuevo líder de la Iglesia Adventista del séptimo día en Bolivia. La Iglesia Adventista en Bolivia ahora es presidida por el pastor Hugo Valda. Su nombramiento fue realizado la mañana de este viernes pasado, el 22 de noviembre, por la Junta Directiva de la División Sudamericana, cuya sede está en Brasilia, Brasil. Hugo Valda sustituye a Irán Cabelmater, quien fue nombrado durante esta semana como presidente de la Unión Sudeste Brasileña, que abarca los estados de Río de Janeiro, Minas de Gerais y Espíritu Santo. Esperamos que el Señor bendiga al pastor Valda en esta nueva responsabilidad que ha colocado sobre sus hombros ante una situación bastante difícil que en este momento está atravesando Bolivia por las manifestaciones que en los últimos días se han suscitado. Oremos por nuestros hermanos y por todos los habitantes de este hermoso país para que las cosas lleguen a su normalidad. Muy bien, vamos a escuchar Sigue Adelante. Estás escuchando Mujer de Hoy, con que ella trabaja. Puebla 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 Pue ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí en los Estados Unidos hay una historia muy hermosa en relación a esta hermosa festividad que me gustaría compartir con ustedes para que tengamos un conocimiento más amplio de por qué se celebra el Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos. Thanksgiving o Acción de Gracias se celebra aquí en los Estados Unidos en suel estadounidense se festeja todos los cuartos jueves de cada mes de noviembre y en el territorio canadiense como ya les había dicho se celebra todos los lunes el segundo lunes de los octubres la tradición en los Estados Unidos surgió en el año 1621 cuando un grupo de colonos que vivían en Massachusetts compartieron una comida con los indios Guapanoa para celebrar la cosecha del otoño y agradecerles que les hubieran enseñado técnicas de cultivo y caza los indios llevaron carne de ciervo para hacer asada y pavos mientras que los colones habían aprendido cómo cocinar los arándanos y prepararon las diferentes clases de granos sobre vajillas desconocidas para los indígenas este primer día de Acción de Gracias de la historia duró tres días y sería uno de los pocos ejemplos de armonía entre los colonos europeos y los nativos americanos sin embargo no fue hasta el mil ochocientos sesenta y tres en medio de la guerra civil cuando el presidente Abraham Lincoln proclamó Acción de Gracias como un día festivo a nivel nacional el cual se celebraría el último jueves de noviembre en esta proclamación tuvo mucho que ver la figura de Sarah Josepha Hale una peregrina que fue quien realmente convenció a Lincoln de establecer un día de Acción de Gracias para restablecer el país de la desbastadora guerra la fiesta no se establece de manera oficial por el Congreso sino hasta el año mil novecientos cuarenta y uno año en el que presidente Franklin Delano Roosevelt proclama como festivo el Día de Acción de Gracias le damos gracias al Señor por este hermoso día y por ello que queremos dejar en tu mente primera de Corintios quince cincuenta y siete la palabra de Dios dice más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo bien vamos a escuchar hoy es día de cantar Estás escuchando Mujer de hoy con ella trabajada hoy es día de cantar al Señor con adoración y todo dolor ven y cantar la alegría nos invita a cantar y a celebrar vamos hoy a adorar al Señor hoy es día de cantar al Señor con adoración y todo dolor hoy es día la alegría nos invita a cantar y a celebrar y a celebrar vamos hoy a adorar alegría al compartir esperanza al continuar con amor el amor de interesado quiero yo servir el camino por donde voy de esperanza es y de amor y mis días llenos se encuentran de alegría hoy es día de cantar al Señor con adoración y todo dolor hoy es día la alegría nos invita a cantar y a celebrar vamos hoy a adorar hoy es día de cantar al Señor con adoración y todo dolor hoy es día la alegría nos invita a cantar y a celebrar vamos hoy a adorar alegría alegría al compartir esperanza al continuar con amor desinteresado quiero yo servir el camino por donde voy de esperanza es y de amor y mis días llenos se encuentran de alegría hoy es día de cantar al Señor con adoración y todo dolor ven y cantar la alegría nos invita a cantar y a celebrar vamos hoy a adorar al Señor la alegría nos invita a cantar y a celebrar vamos hoy a adorar gracias por preferir maravillosa esperanza radio anunciando el regreso de Jesús ya estamos de vuelta con más música y más comentarios a través de mujer de hoy con Eglia Carvajal bien amigas estamos aquí ya en nuestro espacio de la entrevista y tenemos el gusto de tener con nosotros a una amiga a Patricia Campos bienvenida Patricia al programa mujer de hoy muchas gracias muchas gracias por invitarme y por compartir poder compartir con ustedes hoy bueno le cuento que Patricia es esposa de pastor su esposo el pastor Rafael Campos tienen más de 40 años en el servicio al Señor dando todos sus esfuerzos para que la causa de Dios crezca han sido ministros en Colombia de hecho son oriundos de ese hermoso país por quien también oramos pidiendo al Señor la restabilización completa del orden sobre todo en la ciudad de Bogotá en donde se están manifestando muchos disturbios en estos momentos y rogamos al Señor que la normalidad vuelva amén sí Patricia es secretaria ejecutiva con estudios mayores en contabilidad y administración de empresas así mismo tuvo en Colombia a su cargo un restaurante de comida vegana vegetariana donde llegó a ser en toda la ciudad de Bogotá precisamente el restaurante más solicitado es madre de dos hijos varón hembra tiene dos nietecitas y realmente se siente muy feliz de poder utilizar todos sus conocimientos aparte de ello es una mujer que sabe muchísimo del cuidado de la salud vamos a estar conversando con ella sobre estos aspectos relacionados con el día de acción de gracias y así mismo vamos a estar hablando sobre la importancia del agradecimiento bien Patricia entonces nos sentimos muy contentos de tenerte aquí en el programa mujer de hoy sabiendo que el Señor pues te va a usar para que traigas a todas nuestras amigas y seguro que también hay algunos amigos por allí conectados esas palabras de sabiduría de una mujer que el Señor le ha permitido tener una amplia trayectoria en el ministerio de la mano de su esposo el pastor Campos y que pues han sido de bendición para muchísimas personas mucha gente que ha estado en contacto con ellos en vista de que pues estamos ya muy cercanos al día de acción de gracias este próximo veintiocho de noviembre pues vamos a estar hablando con Patricia sobre la importancia de ser agradecidos y también ella nos va a dar consejos muy valiosos de cómo tomar estas festividades que precisamente comienzan con digamos que son las festividades de fin de año ¿no? comienzan con el día de acción de gracias después de esto para el próximo mes ahorita en diciembre tendremos la navidad y luego a fin de mes vamos a estar despidiendo el año y recibiendo un año nuevo ella va a dar algunos consejos de salud de mucha importancia de mucha valía que valdría la pena prestar atención y poner en práctica bien Patricia hablando acerca de la gratitud ¿cómo se puede demostrar la gratitud? primero Glita muchas gracias muchas gracias por invitarme para estar hoy con ustedes es hermoso tener un programa como estos y debemos dar gracias así es así es el agradecimiento es un estado mental positivo de hecho el agradecimiento cuando nosotros experimentamos vivimos practicamos el agradecimiento nuestro cerebro se expande nuestro cerebro crea nuevas conexiones y es tan importante ser agradecidos porque realmente nos crea un positivismo y nos crea alegría nos da paz una de las herramientas más poderosas para salir de un estado de ánimo desventajoso un día que sea gris para nosotros digámoslo así una de las herramientas más poderosas es el agradecimiento tú me preguntabas la pregunta fue específica sí te preguntaba ¿cómo se puede demostrar la gratitud? la gratitud se puede demostrar de maneras maravillosas solo con una mirada nosotros podemos del corazón hablar con una mirada podemos ser agradecidos con palabras y la verdad es que si nosotros somos agradecidos nosotros tenemos que manifestarlo no lo podemos guardar para nosotros mismos si hay un efecto en nosotros al ser agradecidos pero debemos manifestarlo debemos hablarlo debemos y esto se acentúa en nosotros y fuera de eso somos una bendición para aquellas personas que están recibiendo ese agradecimiento si nosotros compartimos y agradecemos cada día vamos a ver más más oportunidades para hacerlo una persona agradecida es una persona que está alerta no es una persona que está dormida una persona agradecida es una persona que se enfoca en destacar las cosas buenas entonces el cerebro el cerebro está atento está despierto cuando no somos agradecidos el cerebro está adormecido está tranquilo está en una esfera en un ámbito de confort tranquilo pero no crece no avanza no progresa la persona que es agradecida se le ensancha un campo se ensancha el área el círculo familiar el círculo de amigos cada vez es más feliz y esta persona feliz atrae así es y nosotros podemos demostrar nuestro agradecimiento a cada paso que damos a un amigo a un vecino a los miembros de la familia a un compañero de trabajo por todo debemos ser muy agradecidos y sobre todo en el día cuando abrimos los ojos para ver un nuevo amanecer que maravilloso es que nosotros elevemos una plegada de agradecimiento a Dios por habernos permitido ver ese nuevo día imagínate tan pronto nos despertamos tan pronto nos levantamos doblar nuestras rodillas o en nuestra cama conectarnos con nuestro creador gracias por este nuevo día sabes Eglita cuando salimos a caminar en la mañana que es una de las actividades más saludables verdad que hay salir a respirar aire el mejor aire de la mañana y ojalá si estamos entre árboles una de las cosas lindas es tan pronto salimos respirar profundo señor gracias por este aire que me da diferente al aire que tengo dentro de mi hogar gracias por mi hogar pero el aire es diferente pero vamos caminando y escuchamos el canto de las aves de un pajarito eso es precioso señor gracias por este pajarito que me habla y canta y está feliz y estoy feliz con él los árboles los tonos de verdes por todo lado por todo lugar donde enfocamos nuestra vista nuestro oído cosas hermosas para agradecer al señor así es y sabes Eglita es no buscar cosas grandes para agradecer porque la vida está llena de detalles hermosos así es así es por eso tenemos que estar muy atentos como decías al principio verdad no podemos estar dormidos y percibir a cada paso que damos las bendiciones recibidas de Dios y y agradecer agradecer hay un texto hermoso en Colosenses 2 7 que dice la palabra de Dios firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en vuestra fe tal como fuisteis instruidos rebosando de gratitud así debe estar nuestra vida siempre rebosante dándole gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas de él ahora vamos a ir en este momento a una pauta musical y después de ello vamos a seguir hablando sobre la gratitud pero ya en otros ámbitos vamos a escuchar Jesús es digno en un momento regresamos con Mujer de Hoy Luz de las tinieblas Luz que todo llena nos inclinamos y te adoramos Jesús Vengo en el principio Tú que has venido para salvarnos y perdonarnos Jesús Jesús Sólo tu nombre es suficiente para calmar la tempestad Sólo tu gracia es la esperanza que nos da vida de verdad que toda la gloria sea a ti Jesús Jesús Vida en la muerte nadie te hace frente o te exaltamos y te alabamos y te alabamos Jesús Cuanto no hay sentido Cuanto no hay sentido Eres el camino Donde encontramos lo que anhelamos lo que anhelamos lo que anhelamos Jesús es la esperanza que nos da vida de verdad que toda la gloria sea a ti Jesús Jesús que todo se rinda que todo se rinda que todo se rinda a ti que todo se rinda a ti que todo se rinda que todo se rinda que todo se rinda a ti Solo tu nombre es suficiente para calmar la tempestad Solo tu gracia es la esperanza que nos da vida que nos da vida de verdad que toda la gloria y toda la honra sea a ti Jesús Jesús El regreso de Jesús El regreso de Jesús Ya estamos de vuelta con más música y más comentarios a través de Mujer de Hoy con Egla Carvajal En Colosenses 3.17 dice la palabra del Señor y todo lo que hacéis de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias por medio de él a Dios el Padre agradecemos al Señor porque él es nuestro Salvador y nos ha dado todo bien en esta oportunidad quiero compartir con ustedes una información muy importante que usted puede aprovechar para este próximo jueves 28 de noviembre que es el día de acción de gracias en la iglesia de Forest City se van a estar donando para la comunidad y para los hermanos para el que llegue primero los 50 primeros que lleguen se les va a dar un pavo claro el pavo no va a estar cocinado sabe el pavo va a estar congelado usted lo va a preparar en su casa pero si usted no tiene pavo pues lléguese a la iglesia de Forest City allí tiene usted la dirección de nuestra iglesia en la 7601 Forest City Road Orlando, Florida en el 32810 repito 7601 Forest City Road Orlando, Florida 32810 va a haber un culto muy hermoso de agradecimiento a las 8 y media de la mañana liderado por el pastor Joel Barrios quien es nuestro pastor senior y en esa mañana vamos a estar agradeciendo al señor por todas sus bendiciones y por todo lo que hemos recibido de él durante este año bien continuamos aquí conversando con Patricia sobre el tema de la gratitud ¿qué es la gratitud dentro de la familia? que resulta que nosotros dentro de la familia tenemos o sea damos las cosas por sentado ¿verdad? este por ejemplo Patricia que ama de casa es abuela madre de dos hijos y tiene un esposo y toda una cantidad de cosas ella cumple con una serie de roles como mujer dentro del hogar y bueno de repente pasa el día y Patricia no reciben una palabrita y así sucesivamente el esposo también hace otras los hijos entonces ¿cómo podemos hacer más notoria esa actitud de agradecimiento dentro del círculo familiar? bien en el episodio anterior estuvimos comentando que el agradecimiento es un arma muy poderosa igual lo es muy poderosa para nuestro cerebro igual lo es para la familia en todos los círculos donde estemos pero cuanto más la familia que es el círculo más importante ¿verdad? en los detalles realmente cada detalle que se presente en nuestro hogar desde pequeñitos a los niños debemos enseñarles gracias mami gracias papi gracias hermanita gracias hermanito por cada detalle que se presente por favor pásame el vaso o por favor pásame el juguete y es una educación es un crear hábitos crear buenos hábitos de la misma manera los niños aprenden por el ejemplo si ven a papi y mami que se tratan en esa misma tónica en esa misma dirección gracias mi amor la comida estuvo deliciosa es curioso en esto de la comida nosotras las damas esperamos un gracias mi amor más rápido en el caso nuestro a veces mi esposo se demora un poquito probando la comida y yo le pregunto mi amor ¿te gustó? dice pero mi amor si te espera un poquito dame un poquito más de tiempo yo quiero probarlo bien y si me da siempre las gracias esto no pasa pero también queridos cuando hay una ayuda si tu esposo si el niño si el hijo si el joven cualquiera en el hogar te ayuda a arreglar la cocina a dejar todo en orden a poner la mesa los diferentes deberes de la casa los roles que hay en la casa cada uno bien distribuido siempre las gracias no dar por sentado que la persona lo sabe muchas veces algunos en el hogar dicen ah pero tú sabes que yo te agradezco no es muy importante escucharlo es básico escucharlo y no sólo para el que lo recibe recuerden es también para el que lo da porque se forma el hábito y produce efectos químicos en el cuerpo que son muy saludables así es y aparte de eso se crea una atmósfera muy agradable dentro del hogar verdad y las personas pues lo ven así como dice el señor que somos cartas abiertas al mundo si somos agradecidos dentro de la casa y hacemos de esto un hábito sano y lindo entonces va a haber una una armonía una coineonía una una relación de amor dentro de la familia muy hermosa muy agradable va a ser bien sabroso llegar a casa así es bueno ahora como podemos ser agradecidos a dios con nuestro cuerpo en el marco de esto de estas festividades que ya estamos muy cerquita a ellas como podemos ser cuidadosos con nuestro cuerpo y de esa manera agradecer a dios también gracias el guita que pregunta tan importante nosotros somos templo del espíritu santo somos templo de dios y queridos el señor nos creó con todas las cualidades y toda la delicadeza y maravillas para un servicio perfecto el señor quiere que cuidemos ese cuerpo nosotros pasamos yo les quiero contar una corta experiencia acá nosotros pasamos por momentos muy difíciles fueron situaciones bien bien complicadas a tal punto que nosotros perdimos todo ese restaurante que habló nuestra querida Ecla del comienzo un restaurante grande por muchos años nosotros perdimos todo en Colombia fue una época crucial yo contraje hipoglicemia la hipoglicemia fue bastante severa a tal punto que yo perdí el conocimiento mi esposo en varias ocasiones en unas dos ocasiones pensó que yo ya me había ido y fue fuerte fue muy tremendo madre de dos hijitos de dos niños situaciones complicadas era estaba viviendo principios de salud pero no era completo y el señor me hizo un llamado en aquella época el señor me empecé a estudiar a mirar mi esposo también y hacer cambios saben mis queridos yo no tengo hipoglicemia el cuerpo es maravilloso si nosotros obedecemos caminamos en la dirección que el señor nos muestra los resultados son fantásticos mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar nosotros queridos no us no vamos a vandalizar a nuestros vecinos romper ventanas tirar basura cantidad de cosas pero si muchas veces vandalizamos nuestro cuerpo así es comemos cosas que sabemos inclusive a conciencia que nuestro cuerpo las va a rechazar que no son saludables entonces los resultados no son correctos pero cuando nosotros caminamos primero conocemos aprendemos cada día adquirir más adquirir más conocimiento pero el conocimiento si no lo ponemos en acción no hay resultados así es es por ello que durante estas festividades tan lindas que en la que hay mucha comida en los hogares hay un pavo hay o puede haber comida vegana dependiendo verdad las costumbres alimenticias de cada familia generalmente en esas mesas hay mucho que comer así que si tengamos cuidado sea tengamos mesura al momento de servirnos y mucho equilibrio para que nuestro cuerpo no se afecte el tipo de bebidas nosotros como cristianos no consumimos ningún tipo de bebidas alcohólicas así que le sugerimos a usted también que no lo haga verdad hay muchas bebidas saludables que usted puede eh consumir en familia aparte de eso eh esos esos hábitos sanos se transmiten a los niños los niños son los que más disfrutan estas fiestas y ellos ven todo lo que hacen los grandes así que tenga mucho cuidado también en cuanto a lo que usted va a beber que sea también un ejemplo que dé a su niño a su niña a todo el entorno familiar eh que sean mensajes de salud verdad que todo lo que comamos y bebamos como dice la escritura sea para la gloria de dios y bueno ya estamos cerrando nuestro programa quisieras dejar algún mensaje hermoso a nuestras amigas en esta mañana a nuestras mujeres de hoy oh sí gracias seguro que sí para esta temporada queridos queridas eh tengamos en cuenta estos eh no son consejos son cosas que he vivido y que pueden ser de ayuda para ustedes también primero tratemos de que nuestro plato tenga ojalá la mitad en eh verduras o comida cruda que sea crudo vivo la 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 alimento el alimento vivo nos produce vida no tomemos líquidos con las comidas tratemos de no tomar líquido y para esta temporada de frío y que a veces se producen más flu y por eso las vacunas hay una vacuna natural que el señor es maravilloso y lo ha puesto justo para esta temporada son las naranjas son todos los cítricos que hay que son fabulosos entonces aumentemos en los cítricos y también usar los tecitos calientes no usemos en mucho frío sino los tecitos y si usamos un té tratemos de usar tecitos que nos ayuden para diferentes áreas de nuestro cuerpo para nuestros riñones el hígado limpiar el estómago por semanas entonces si usamos esto con la ayuda del señor vamos a estar bien y evitemos evitemos para los niños y para nosotros también el azúcar el veneno blanco el veneno dulce que se llama evitemos el azúcar y comamos los dulces naturales lo que el señor nos ha dejado las frutas los frutos secos ese es un postre maravilloso un higo dos higos después de la comida es fabuloso el azúcar nos baja las defensas es un dulce que solo está en nuestro paladar así bueno y aparte de eso de tener estos cuidados culinarios al momento de comer y de ingerir los alimentos debemos ser muy agradecidos muy agradecidos con dios con todo lo que nos ha dado yo quiero compartirles una cita del espíritu de profecía del tomo cuatro del libro de los testimonios la página setecientos setenta y uno dice todo lo que respira a la vea jehová hemos considerado algunos de nosotros de cuántas cosas debemos estar agradecidos recordamos que las misericordias del señor se renuevan cada mañana y que su fidelidad es inagotable reconocemos que dependemos de él y expresamos gratitud por todos sus favores por el contrario con demasiada frecuencia nos olvidamos de que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del padre de las luces en el cual no hay sombra de variación ni mudanza así como lo dice santiago uno diecisiete es por ello querida amiga queremos invitarte a que en esta hermosa festividad de acción de gracias agradezcas al señor por todo lo que te ha dado durante este año pero no solamente ese día cada día de nuestra vida debemos ser agradecidos que el señor te bendiga que tengas unas fiestas maravillosas una semana llena de muchas bendiciones y nos vemos en la próxima dejo con ustedes el mundo es de mi dios terminado terminado el mundo es de mi dios el mundo es de mi dios jamás 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 lo olvidaré jamás lo olvidaré y aunque infernal parezca el mal y aunque infernal parezca el mal mi padre dios es de mi dios el mundo es de mi dios el mundo es de mi dios que tanto comportas y pensar bien en la vida La tierra, cielo y mar El hijo el sol Y el arrebol La tierra, cielo y mar Te amo y proclamo Por tu gran poder Cuán grande es Él Cuán grande es Él Te exalto a ti Con toda mi alma y ser Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Y cuando vengas En brillante gloria Me llevarás con gozo a mi hogar Te alabaré Por darme la victoria Tu gran poder Y gloria de cantar Te amo y proclamo Por tu gran poder Por tu gran poder Grande es Él Grande es Él Grande es Él Amén Amén Amén